Las dos hijas vivas de Salvador Allende, tres de sus nietas y hasta un bisnieto. La familia Allende participó de la band premier de Allende, mi abuelo Allende, el documental dirigido por Marcia Tambuti, nieta del expresidente. ¿Cómo era mi abuelo en familia, entre amigos, cuando se enojaba, cuando se ponía tierno? Salió al exilio siendo muy pequeña, sin álbumes de fotos que le mostraran cómo era su abuelo. Por eso decidió conocerlo a través de su familia, lo que significó romper el silencio que habían mantenido entre ellos sobre el tema. Muy agradecida con mi familia y lo bello es que, en efecto, comenzó un proceso que no ha terminado. Estas cosas no son blanco y negro, ni tampoco son de un día para otro. A veces se retroceda un poco, pero otras te das cuenta que es como haber echado a andar o cuando abres, no sé, una ventana y empieza a entrar aire más fresco. A veces hay que llegar tú para empezar a escarbar. Proceso que la familia, ahora, tras la realización del documental, agradece. Es un resultado muy bonito, muy equilibrado, muy emotivo. Y yo creo que a todos nos hizo bien. Que al final, como que todos pudimos, de alguna manera, irnos soltando y entregando, entregando, entregando parte de nosotros mismos. Obviamente no es tanto la imagen política, sino que más bien la familiar, la personal, la repercusión, además, que todo esto ha tenido en todos nosotros. Veo a mi abuela en esta película, veo a mi primo Gonzalo en esta película. Y también se habla de mi madre, Beatriz Allende. Entonces es una película que está llena de emociones. No fue fácil al inicio. Siempre hablar de los dolores, de los recuerdos, uno a veces los guarda y no siempre es fácil sacarlo. Y creo que Marcia logró eso. A la band premier también asistieron representantes del mundo político, desde donde rescataron el valor histórico de la película. Nos permite conocer con una mirada distinta, más personal, a quien fue presidente de la república y que sin duda fue protagonista de una historia histórica muy importante para nuestro país. ¿Yo? ¿Tú tienes la misma pereja? No. Allende, mi abuelo Allende, se estrena en Chile tras ocho años de trabajo, que incluyeron una amplia investigación. Entrevistó a 50 personas, solo la etapa de investigación, digamos, ¿no? Para ir descubriendo un poco el hilo de la historia y de alguna manera dónde están como las potencialidades. Porque a veces es muy fácil caer como en, un poco en la mirada común. ¿El Chicho los cuidaba como doctor? No, nunca. La película que destaca una faceta más íntima de Salvador Allende llega a los cines nacionales el 3 de septiembre. Constanza Carter, CNN Chile. Por favor, no me gozé, este es increíble.